Porque te estoy diciendo que me voy a estar campechaneando ¿Qué? ¿Que tú te crees que puedes irte de mi lado y volver cuando te dé la gana? Yo ya no quiero dormir al lado de nadie No es que tú quieras El día de hoy, en la casa de los famosos Cristina menciona que hay que lavar esas sábanas de la bronca Porque toda su energía se quedó ahí Sobre todo porque se quedó plasmada en esa cama Y bueno, lo que es Paulo le menciona Yo me lo voy a estar campechaneando Un día a tu lado y un día en la cama de la bronca Dice ¿Qué? ¿Tú crees que puedes hacer eso? Yo ya no quiero al lado a alguien que ya no quiere estar ahí Simplemente tú quédate en esa cama ya Y menciona, no, yo me quiero estar campechaneando ¿Quién dice que no se puede hacer eso? Dice yo, que soy pionera de ese cuarto Tú si te vas a esa cama, ya no puedes regresar a mi lado Y menciona lo que es, Paulo no Yo puedo elegir en qué cama dormir Y Cristina, no Si tú te vas por esa cama, yo ya no te quiero a mi lado ¿Qué tú te crees que te puedes ir así nada más? Y menciona lo que es, Paulo Pues es que si voy a lavar las sábanas y todo Mínimo puedo utilizar la cama, ¿no? Pero Cristina le da como advertencia de que si él se cambia Él no lo va a querer que esté a su lado Bueno, como puedes ver Lo que es Cristina le sigue tirando un poquito de bronca Sobre el tema de que no, pues es que esas Hay que quitarle toda su mala vibra Por un lado entiendo la suciedad, ¿no? Pues sí, ahí está Pero incluso menciona que le va a pedir A lo que es cerrar su líquido Para contrarrestar todas esas malas vibras De bronca Y Cristina le dice a Paulo Tú tienes que elegir en la vida O eres blanco o eres negro No puedes ser gris Y Pablo menciona No, yo sí voy a campechanía Bueno, vamos a ver lo que sucede con Cristina Una vez que se cambie Paulo de cama Y mi parte sería todo Nos vemos en un próximo video